¿Qué tal? Continuamos en VTV 24 horas y en esta ocasión cambiamos de Tertuliano a entrevistado y entrevistamos a Joseba Martínez de Guereño, presidente de la Asociación de Vecinos de Salburúa. ¿Qué tal, Joseba? Muy bien. Hoy cambias de bando, ¿eh? De lado. Sí, la verdad que es un poco extraño, pero bueno. Bueno, vamos a hablar de ese tranvía, que por fin se conoce ya ese estudio informativo, de cómo va a ser el trazado, pero antes, para ponernos un poco en situación, vamos a remontarnos al 2015, cuando realizasteis desde la Asociación una encuesta a los ciudadanos para conocer qué modelo de transporte querían para el barrio. Se daba la opción del tranvía, del BRT o de continuar con los autobuses de Tuvisa y sí que se sacó de esta encuesta que la mayoría de las personas preferían el tranvía, que por fin ya es una realidad. Sí, hombre, hay que contextualizarlo en un momento, en el 2015, que todavía no estaba claro si la idea iba a ser el BRT, si iba a ser tranvía. Entonces, bueno, pues nosotros quisimos sondear al barrio qué opinión o qué idea tenían al respecto y si preferían el, por entonces, BRT, que hoy es el BEI, el tranvía, o simplemente seguir con las líneas de Tuvisa. Y mayoritariamente, sí que es verdad, pues se optó por la fórmula del tranvía. También es verdad que estamos en Vitoria-Gasteiz, que Salburúa no es una isla y por tanto cualquier proyecto que se haga en la ciudad, pues va a tener su gente a favor y obviamente sus vecinos en contra. Pero el sentir del barrio mayoritario es a favor de ese tranvía. En la encuesta sí se vio, luego en redes sociales también podríamos decir que sí, aunque es verdad que hay bastantes detractores, pero es que estamos en Vitoria-Gasteiz. Lo que sí que nos está llegando es que la gente sí que está por la labor de aceptar el tranvía como transporte público del barrio, pero sí que no están muy a gusto con el trayecto, el trazado que se va o que está planteado en este informe que se nos ha presentado. Nosotros también creemos que no es el trazado mejor, por lo menos para el barrio y para los vecinos y vecinas que allí vivimos, y bueno, pues tocará alegar, obviamente. Continuando un poco con la encuesta, el 70,8% de las respuestas recibidas pertenecieron a personas de 20 a 39 años, la franja de edad un poco del barrio. Y también veíamos que en la encuesta aparecían diferentes comentarios de diferentes vecinos y vecinas, la mayoría pues había una gran aceptación del tranvía, pero había peticiones como por ejemplo la de llevarlo hasta Arcayate. Cierto, ¿no? Y no solo en la encuesta, sino que en redes sociales, en Facebook y Twitter de la propia asociación también se nos solicita o se nos pida que hagamos también ese tipo de delegaciones, que no se quede en Boulevard de Salburúa, sino que se acerque a Arcayate. Nosotros ya lo habíamos hablado con el propio ayuntamiento desde el 2015 para aquí, hemos estado hablando con el propio ayuntamiento y ese requerimiento también se les hizo, porque es verdad que no tiene mucha lógica que las viviendas más alejadas del propio centro de la ciudad pues sean las que no tengan, las que estén desconectadas del propio tranvía. Es lógico pensar que se puede llevar a Arcayate, pero también es verdad que un transporte de estas características también lo que se busca es rapidez y que dar vueltas, etcétera, de idas y vueltas, pues la haría menos efectivo y por tanto así nos lo dijeron que era contraproducente que llevarlo hasta Arcayate. Eso no quería decir, y en eso estaremos peleándolo día y noche, eso no quiere decir que vaya a estar desconectado Izarra, La Reina y Arcayate, que son los tres sectores del barrio que se quedarían desconectados del propio tranvía, no quiere decir que estén desconectados y que no vayan a tener transporte urbano o transporte público, sino de todo lo contrario, es decir, ahí habrá que fortalecer y buscar líneas de Tuvisa para que estén incluso mejor conectadas de los que están ahora. Ese es nuestro anhelo y ese va a ser nuestro trabajo, sin duda alguna. En cuanto a las líneas de Tuvisa también se veían varios comentarios que señalaban que se tenía que trabajar más en estas líneas porque los recorridos de las líneas no eran adecuados, la frecuencia, por la afluencia de gente que pueda haber en el barrio. ¿Del 2015 ahora ha cambiado? Eso te iba a decir, eso era el 2015, efectivamente sí que ha cambiado, sobre todo ha cambiado el año pasado a petición de la propia Asociación de Vecinos que la línea 9, creo que era la de la REN, llegaba hasta la REN y Izarra, conectaba la REN y Izarra y luego se volvía otra vez al centro que iba por Adurza sin estar conectados con el propio barrio. Es decir, los vecinos de la REN sobre todo, que querían ir al centro de salud, al centro educativo, que querían ir al centro cívico, pues o lo hacían andando, o lo hacían en transporte privado, o lo hacían en bicicleta, pero nunca con transporte público. Y en un barrio que es tan, 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 tan grande, conseguimos acercar dicha línea, no a la REN, sino a Ibaialde, justo donde el Mamut, y que tendría conexión con la línea, era la línea 10, tenía conexión con la línea 7 y la línea 6. Entonces, bueno, pues ya queda muchísimo más unido y da un servicio muchísimo mejor. Entonces, evidentemente, las líneas de turisa, lo bueno que tienen, es verdad, que se pueden ir modificando y en función de las necesidades, y es lo que se ha ido haciendo poco a poco desde el 2014 a hoy. ¿Está bien conectado el barrio y más ahora que se va a implantar el tranviado? Sobre todo hay un sector que es el que peor está conectado, que es la zona de Juan Carlos I, etc., la zona más antigua, puesto que la línea 5 es una línea circular solo de un único sentido, no como la periférica, que va en un sentido y luego va en otro, sino que va en un solo sentido, lo cual quiere decir que la línea 5 allí donde te lleva no te trae, y viceversa, allí donde te trae no te lleva. Es decir, si la línea 5 no puedes ir al centro, pero sí del centro a Salburúa, o dicho de otra forma, desde Juan Carlos I, si quieres ir al centro cívico de Iparral, que es el centro cívico que más cercano está en esa zona, mucho más cercano que el propio centro cívico de Salburúa, lo podrás hacer con la línea 5 sin ningún tipo de problema, pero a la vuelta tendrás que volver andando. Entonces, evidentemente, es un servicio que solo presta la mitad del servicio, no es un servicio bueno para un número muy grande de vecinas y vecinos, y fue esa la propuesta nuestra, por eso mismo nosotros propusimos y se nos hizo caso de que el tranvía mínimo tendría que llegar hasta las letras de Salburúa, principalmente porque al principio se decía que iba a llegar hasta la Torre Roja, luego a la Plaza de la Unión, y nosotros queríamos que llegaran justo mínimo hasta las letras de Salburúa, justo al comienzo de Juan Carlos I, primero principalmente para que esos vecinos estén muchísimo mejor conectados con el centro de la ciudad. Sí que es verdad que también muchos vecinos tienen ahora el miedo de que con la implantación del tranvía se eliminen líneas de Tuvisa. Eso también nos han hecho llegar, es verdad, que van a decir, claro, nos van a poner el tranvía y se van a quitar líneas de Tuvisa, obviamente, es decir, lo que no se puede hacer es poner dos servicios y que estén dos servicios operando a la vez, no es operativo y muchísimo menos es eficiente ni económico. Obviamente si hay un servicio, pues lo lógico es que desaparezca el otro. Ahora bien, allí donde no llega el tranvía, como va a ser Rizarra, como va a ser Larreni, como va a ser Arcayate, obviamente sí que Tuvisa va a prestar servicios, eso es lógico y evidente. Ahora ya se conoce el proyecto, como va a ser este trazado del tranvía Salburúa. ¿Qué impresiones, qué primera impresión tuvisteis desde la asociación de vecinos cuando el alcalde os presentó este proyecto? Ya lo sabíamos porque en la anterior, en el 2016, se hizo otra reunión en el propio barrio, que también estuvieron los DTS, los técnicos DTS, etc., presentando el primer boceto, digamos, que llegaba hasta Plaza de la Unión y el trazado en Boulevard de Salburúa iba por la acera oeste y era una de las reivindicaciones que teníamos clara que íbamos a hacer, puesto que tiene su lógica, no se ha hecho porque sí, sino que tiene su lógica, pero está pensado básicamente en no obstaculizar o no afectar tanto al tráfico rodado, en la rotonda sobre todo, de Bruselas con Iliada, y por eso se determina no pasarlo por la mediana de Boulevard de Salburúa, sino por la acera, ya te digo, colindante, pegando a las propias viviendas, en los cuales nosotros, obviamente, no vemos bien, no lo vemos que tiene que ser el trazado ideal para los propios vecinos que residimos en esa zona, sino que lo mejor sería pasarlo por la mediana. ¿Por qué? Por varios motivos. Uno, porque estaría más alejada las viviendas y, por tanto, no es que afecte el ruido, puesto que el tranvía, si algo es silencioso, pero sí que hay vibraciones y en otras zonas de la ciudad sí que se han quejado de vibraciones por el paso del tranvía, la peligrosidad también de que esté cerca de las viviendas para los niños y las niñas, que obviamente se eliminaría una línea de aparcamiento, pero ese no sería el mayor problema, sino que al eliminarse la línea de aparcamiento, se elimina la zona de contenedores de reciclaje de toda esa acera, por tanto, aproximadamente mil viviendas dejarían de reciclar en Salburú, algo que es ilógico, en una green capital, pues obviamente se pondrán no en frente del portal, como están ahora, sino que en calles adyacentes, y eso lo que va a hacer es vermar clarísimamente la capacidad de recogida o de reciclaje en el barrio. No tiene lógica, seguimos viendo también, y eso es una protesta que llevamos años y años denunciando, que realmente los distintos departamentos del ayuntamiento no se hablan entre sí, por tanto, cada uno va al suyo, el tráfico va a tráfico medioambiente, va a lo suyo con medioambiente, pero no hay mesas conjuntas, y en este caso, encima, si quien hace este estudio, es el gobierno vasco, y no lo pasa al ayuntamiento, a los distintos departamentos del ayuntamiento, para que den el visto bueno, pues ocurre lo que ocurre, evidentemente, pasarlo por ahí, no solo ocurriría eso, sino que también tendríamos todos semáforos por Boulevard de Salburúa, para que, tal y como ocurre en Duque de Wellington, al ir por una acera, todas las bocacalles que pasan por ahí, sobre todo para aparcar los vehículos, los accesos a los garajes, pues lo que ello conllevaría es que, por ejemplo, si ayer hubo uno de los tantos accidentes que ha habido en Duque de Wellington, pues ocurriría exactamente lo mismo en nuestro barrio, y yendo por la mediana, pues evidentemente esos problemas los atajaríamos. Sí que tendríamos más problemas en la circulación en una rotonda, porque en la de Boulevard de Salburúa con Bruselas, incluso la mejoraríamos la afección al tráfico, así que, bueno, pues, una por otra, básicamente, podríamos decirlo. Nosotros es la delegación que vamos a llevar más clara y notoria, y bien argumentada, para que esperemos que nos hagan caso, porque realmente los vecinos y vecinas, lo que sí que nos demandan y nos han parado por la calle y tal, es que la preocupación que tienen es esa, que realmente no se pase, que se aleje lo más posible de las viviendas. ¿La mayoría de los vecinos prefieren, entonces, que vaya por la mediana? Hablar de mayorías y minorías, habría que hacer una consulta popular para saberlo, pero es verdad que sí que a nosotros se nos ha, sí que la gente que nos ha parado, sí que nos ha transmitido eso, y en redes sociales, etc., nos han transmitido eso. Sí que es verdad que también demandáis una rotonda en medio del boulevard de Salburúa, la demandasteis el pasado año, creo, y otra, como se iba a realizar el tranvía, era mejor esperar a que se realice el tranvía para crear esa rotonda. ¿No os han dado respuesta a esta petición? Pues no, realmente esa será otra de las demandas que llevaremos, y otra alegación que haremos al gobierno vasco, pero es verdad que esta demanda, más o menos, data del 2013-2012 aproximadamente, que era una reivindicación de los vecinos de Boulevard de Salburúa, puesto que de rotonda de Avenida Bruselas a Iliada hay un trayecto muy largo en el cual todos los vecinos y vecinas, que aproximadamente son mil viviendas a un lado de Boulevard de Salburúa y otras mil al otro, es decir, son dos mil viviendas aproximadamente que hay para acceder a los garajes, pues hay que dar unas vueltas muy considerables o para salir del garaje. Con una rotonda se eliminaría muchísimo tráfico de Boulevard de Salburúa y evidentemente gastaríamos muchísimo menos combustible. Es una demanda que se hizo que realmente los técnicos de tráfico lo vieron muy claro que se tenía que hacer, pero no había dinero, entonces se quedó ahí en el cajón, nosotros con los presupuestos participativos del año pasado, de Vitoria, Gastéis y Sobetus, lo llevamos como propuesta y en efecto ahí fue donde se nos rechazó porque todavía no estaba claro si iba a venir el tranvía o no y en caso de que viniera no tenía mucho sentido hacer una obra para luego tener que romperla. Nosotros lo vimos más que lógico esa respuesta, nos parecía obvio que si también estamos venga a criticar que en esta ciudad se levantan las aceras y luego se vuelven a tapar para posterior volverlas a levantar, no iba a ser una buena praxis hacerlo aquí en el barrio. Por tanto, nos pareció lógico, pero lo que no nos ha parecido lógico es que después de ver el estudio informativo, pues no aparezca en la rotonda donde supuestamente podía estar. ¿Eso qué denota? Pues denota básicamente que los distintos departamentos del Gobierno Vasco y del Ayuntamiento no han hablado entre ellos. ¿Las alegaciones pueden realizarse hasta el 7 de febrero? ¿Vais a hacer estas dos y alguna más? Por lo menos estas dos sí, estamos todavía en la asociación, tuvimos el miércoles pasado, hoy mismo tenemos otra reunión e iremos perfilándolas poco a poco, pero por lo menos estas dos segurísimo. ¿Esperáis que las peticiones desde la asociación de vecinos se tengan en cuenta o pensáis que no van a servir para nada? ¿Esperáis que os envíen después un informe explicando el por qué no de esa opción? Eso sería lo ideal, es decir, que cuando hay un periodo de alegaciones por lo menos, no quiere decir que se te tenga que dar la razón, pero por lo menos sí argumentar cuando no, es decir, y sería bueno porque realmente cuando exigimos participación ciudadana, evidentemente, si hay algo que frustra realmente es que la gente con muy buena voluntad y con mucho entusiasmo de ideas y que luego no se les toman en cuenta ni tan siquiera se les argumente ni se les explique. Por tanto, obviamente, si nosotros lo que pedimos y lo que solicitamos es que las lean, que las estudien y que en caso afirmativo o negativo por lo menos se nos argumente y se nos diga el por qué sí o por qué no de esa decisión. Es yo creo que lo más lógico y lo más respetuoso con el trabajo voluntario de muchos vecinas y vecinos que realmente estamos aquí, por amor al arte y que al final trabajamos porque el barrio y los vecinos y vecinas podamos vivir muchísimo mejor y que el barrio vaya mejorando y por tanto, yo creo que sería una toma en consideración hacia nuestro trabajo que por lo menos se nos responda. En cuanto a la frecuencia del tranvía, que será de 15 minutos, ¿consideras que es suficiente? Eso es otra de las, de la gente que está en contra de que llegue el tranvía, es uno de sus argumentos y tiene su parte lógica, es decir, ahora pasamos de 10 minutos a 15, entonces vamos a peor relativamente, es decir, sí que es verdad que en ese sentido vamos a peor, pero también hay que decir que como la regulación semafórica del tranvía está pensada justo para que tengamos prioridad o para que tenga prioridad el tranvía y no solo eso, sino que en las paradas perdemos menos tiempo, puesto que se coge el tiquete en la parada y no en el autobús, etcétera, quiere decir que el tiempo que perdemos cada 5 minutos al final lo ganas en el trayecto, así que una cosa por la otra, yo creo que si tiene 15 minutos, sea por algo, no veo que los vecinos de Avechuco o de Lacoa se quejen en ese sentido, o sea que tampoco es algo que nos preocupen demasiado, luego veremos también obviamente el día a día nos dirá si es mucho o poco o se debería de mejorar. ¿Existe algún movimiento en contra de este trazado a Salburúa, igual que ha ocurrido con el tranvía al sur, con esa plataforma? No, en el barrio no hay, hay personas, como es lógico, somos 19.000 habitantes, 19.000 habitantes de cada padre y cada madre, pues evidentemente hay opiniones para todos los gustos, pero no hay una plataforma organizada en contra del tranvía a Salburúa, no la hay, hay personas que están a favor y personas que están en contra, como es lógico y normal, en el problema. Bueno, veremos al final si conseguís vuestras peticiones, antes de pasar a las preguntas de los tertulianos me gustaría saber qué otras reivindicaciones hacéis desde el barrio, qué peticiones y qué necesidades hay en Salburúa. Bueno, la necesidad número uno sería equipamientos educativos, como es RK Barri, que por fin parece ser que ya este mes deberían de arrancar las obras, y luego el instituto, es decir, que el instituto todavía se va a empezar a licitar el proyecto, no estamos, estamos todavía sin proyecto de arquitectónico del propio instituto, luego vendría otra vez el concurso de adjudicación de la obra y la posterior obra en sí, es decir, que estamos a cuatro o cinco años de que se lleve a cabo, que sea una realidad del instituto. Hay que tener en cuenta que este año los primeros son, va a ser el primer año que los alumnos del CEIP de Salburúa salen ya al instituto, es decir, que vamos a llegar cinco o seis años tarde para variar. Es algo muy claro y que nuestro barrio se ha visto clarísimamente, es decir, en Boulevard de Salburúa, cuando no había prácticamente casas, ya había un Eroski, en el cual ese Eroski segurísimo que al principio perdía muchísimo dinero porque no había vecinos, pero tenían claro, claro, claro que al final iba a triunfar porque hay una masa crítica suficiente como para que ese negocio funcione. Llegaron muy pronto, pero sabían que al final iban a funcionar, es decir, la empresa privada siempre se adelanta muchísimo más que la empresa pública que al principio, que sabiendo que se va a llenar, llegamos seis años tarde, es decir, ahora hoy en día los niños y niñas de Arantxa Vela van a a Loserrán y este año los niños y niñas de Salburúa van a ir a Coeldo Michelena, es decir, que incluso los niños y niñas del propio barrio van a ir a distintos institutos. No nos parece correcto, no nos parece la mejor idea, nos parece un parche, que es un parche que se veía venir y que la solución definitiva y lógica es la creación de un instituto en Salburúa y lo antes posible, ya digo que no será mucho antes de cinco o seis años. Esa es una de las nuestras mayores reivindicaciones y luego los equipamientos deportivos que se nos han prometido infinidad de veces y que nunca han llegado. Bueno, pues esperemos que te escuchen desde el ayuntamiento y empiecen a agilizar un poco esos procesos de creación en Salburúa. Hablamos ya con tus compañeros tertulianos, Raquel Molina, muy buenas, Fernando Iglesias y Fernando Velasco. Muy buenas. Venga, ¿quién es el primero que pregunta Joseba? No seáis malos. Vamos a hablar del 2015. En el 2015 había un acuerdo de todos los partidos, ¿no? Y en ese acuerdo que tengo aquí, por lo menos, lo que sí había un compromiso de hacer un análisis de alternativas. No de todos los partidos, de Bildu y el PNV, en concreto. Yo creo, estoy hablando de memoria, pero creo que... En el 2015, yo creo que para sacar el tema del tranvía al sur adelante, se llegó a un pacto entre PNV y Bildu para hacer un estudio de las de BRT, tranvía e incluso del Arabatran, en el cual tenía que estar ya... Esa es la pregunta, que solamente el estudio formativo ha sido el tranvía. No ha habido otras consecuencias, no ha habido otras alternativas. Lo que han hecho los vecinos en este caso es poner el tranvía del gobierno de las CUP, pues porque... Sin ver las otras alternativas que se demandaron y que se iban a hacer. No estoy en contra a favor del tranvía, no tengo todavía unos conceptos ahí, pero sí que hay un incumplimiento, ¿no? En el sentido de ver todo en la mesa. Es decir, el tranvía... Todas las alternativas. Todas las alternativas. Y esto era lo que se pedía en el 2015, el acuerdo para estudiar no solamente Salburua, Salargana y el polígono industrial de Hyundai. Esa es un detalle que no es bueno dejarlo pasar, ¿no? En cuanto a que solamente ha habido una cuestión de esas. Sí, tiene razón y me sorprende que realmente Bildu en ese aspecto, que realmente es el que lo pactó con el propio PNV y el PSE, al ver que no se ha cumplido, pues no lo haya denunciado. Porque tienes toda la razón del mundo. Es decir, ese pacto llegó. De hecho, creo recordar, la semana pasada en Radio Vitoria le hicieron una entrevista a Miren Larrión, en la cual le preguntaban justamente eso y decía que estaba al llegar esos informes. Obviamente las casualidades no existen y probablemente esos informes aparezcan a partir del día 7 de febrero, que es cuando terminan las alegaciones para el tranvía. Casi seguro. Pero como bien comentas, Fernando, tenés la razón. Es decir, que para tener una composición de lugar y sobre todo ver todas las alternativas, cuáles serían mejor, pues hubiera sido lo mejor el tenerlas todas encima de la mesa. Por eso nosotros en el 2015 lanzamos una encuesta al barrio, cuál era para el barrio, sin tener absolutamente ninguna información o prácticamente ninguna información al respecto, obviamente, pero lanzamos una encuesta para saber cuál era la opinión del barrio. Y salió el tranvía, muy probablemente por el desconocimiento también del BRT, que en su día no sabíamos casi casi ni lo que era. Eso también es verdad. Bueno, yo como vecino a Salburua, y escuchándote un poco, efectivamente me parecen muy bien argumentadas las dos alegaciones que se van a plantear. La cuestión es, y sobre todo, una de ellas me parece clave en relación con el trazado y la idea de que vaya por el centro de las calles, por todo el tema de peligrosidad, por todo lo que has comentado, por que se eliminan aparcamientos, etc. Entonces, la pregunta es, si finalmente, como ha pasado, por ejemplo, en las alegaciones que se plantearon al tranvía sur, esas alegaciones son desestimadas, incluso se ha retrasado mucho o se retrasó mucho la contestación de las mismas, no se han argumentado bien. ¿Cuál va a ser la postura final de la asociación de vecinos si finalmente estas alegaciones no prosperan? Pues lo barajaremos en su momento, es decir, no podemos hablar de algo futurible. ¿Observáis algún tipo de medida de presión o finalmente vais a decir, vale, de acuerdo? Si nos lo argumentan, hablo por mí, básicamente, y ahora mismo, es decir, si nos lo argumentan con argumentos de peso, pues igual nos vale, o igual no. Evidentemente, el tranvía al sur, no sé si les dieron la razón o no, les argumentaron o no. Tarde, tarde y mal. A última hora, por lo menos, se cambió el trazado. No sé si el trazado que se cambió era lo que demandaban los vecinos o no, eso ya no lo sé. Pero que se cambió a última hora, sí, y mucho tuvo que ver la presión que se hizo. ¿En nuestro caso qué ocurrirá? Pues no sé, es lo primero que esperamos. Y para eso trabajamos, es para que se nos tomen en cuenta las alegaciones. No barajamos otra opción, es decir, nosotros no trabajamos para que el poco tiempo libre que tenemos y que invertimos en la asociación, pues no es para tirarlo en malde y a sabiendas de que no se nos va a escuchar. Si fuera así, no haríamos ningún tipo de alegación. Si lo hacemos es porque creemos que puede servir. Y si no ocurre, ¿qué haremos? Pues ya lo veremos. Pero que haríamos una asamblea al barrio y que vendrían y que allí se decidiría, eso te lo puedo más que garantizar, obviamente. Bueno, has hablado de las alegaciones, sobre todo las dos principales, esas que parece que se van a llevar a cabo, y me gustaría preguntarte a ver si te atreves a adelantarnos a alguna otra, igual a título personal o algo, y por otra parte, ¿qué crees que aportará el tranvía a Salburúa y a los vecinos? La primera es que también una vecina en concreto y de la propia asociación, también hoy se iba a llevar a la mesa una alegación que es básicamente la que está comentando Fernando, la de pedir que nos enseñen todas las propuestas o todos los informes encima de la mesa. Esa es una de las alegaciones que todavía la tenemos que estudiar, porque sí que nos la pasó vía WhatsApp, etc., para que la estudiemos entre todos, pero esa se decidirá si va a título de la asociación de vecinos o a título individual de cada uno. Pero esa está encima de la mesa. ¿Y qué va a reportar a los vecinos y vecinas de Salburúa el tranvía? Pues habría que preguntárselo mejor qué les ha aportado a los vecinos y vecinas de Avechuco y de La Acua para saberlo. Pero es verdad que sí que en su día hubo muchos detractores al tranvía y ahora en esos barrios están encantados. Por tanto, a priori, todo parece indicar que no es un mal sistema, ni muchísimo menos. Y que lo que sí que deseamos es que se vayan aparcando poco a poco el vehículo privado y se use más el transporte público y la bicicleta. Que si en esa línea es la que vamos y por eso va el tranvía, pues fenomenal. Es decir, que realmente hay que ver y hay que ser consecuente. Y obviamente yo creo personalmente que sí que el ayuntamiento está apostando claramente por la eliminación o por poner trabas al vehículo privado y favorecer tanto al peatón como al ciclista como al transporte público. Y esa es la línea que yo creo que sí que se ha de seguir y de hecho no yo, sino las asociaciones y los colectivos que están en el plan de movilidad o en el cargún de movilidad, mejor dicho, apuestan por ello y evidentemente yo creo que en esa línea se va. Y por eso también el tranvía ocupa muchísimo más espacio del vehículo que del peatón. Cosa que es buena y que es de alargar. Entonces, bueno, pues yo creo que sí que en ese sentido nos hará cambiar un poco el chip. Sobre todo a todos los que cogemos el coche, que yo soy uno de ellos, ¿por qué vamos a engañarnos? Y bueno, pues en ese sentido yo creo que será positivo. Bueno, pues muchas gracias, Josea, por habernos trasladado la impresión de la asociación sobre este nuevo tranvías al Burua. Si os parece, hacemos una pausa y continuamos con la tertulia. Gracias.